Allá mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América. ¿Qué pasó? Presidente Biden, con todo respeto, América somos todos. Y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos. Pero América es el Perú, es Guatemala, y es Belice, y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar eso. Entonces, bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú. Pero, en fin, necesitamos seguir avanzando.